Por fin tengo el google tv streamer, un dispositivo que no viene empaquetado precisamente en una caja de la que podamos presumir, esto que suena son los botones del mando, que esta justo detras de esta cartulina, de hecho en las especificaciones presumen que el dispositivo esta fabricado en plastico reciclado, dentro de la caja trae el alimentador con cable usb tipo c y el mando que incorpora algunas novedades por ejemplo es sonoro, si pulsas este boton suena el mando por si se pierde por alguna parte de la casa, el precio del mando si lo compras por separado es de 20 euros y es compatible con el antiguo chromecast aunque en estos dispositivos no tendremos algunas funciones como la que os acabo de mostrar pues el chromecast carece del boton para hacer sonar el mando, en la caja no viene el cable hdmi 2.1 pero mientras lo compras en el caso que no lo tengas puedes usar uno de una version inferior, este dispositivo al ser mas grande que el chromecast con forma de una tv box incorpora un puerto rj45 para conectar por cable de red al router de casa, de esta forma podemos compensar la falta del standard wifi 6, pues viene con wifi 5, algo obsoleto y mas para el precio de este dispositivo que son 119 euros, parece que google ha dado mas prioridad al diseño que a la parte practica porque perfectamente podria entrar un puerto usb en la parte trasera y expandir el almacenamiento que es de 32 gigabytes que esta bastante bien pero si piensas almacenar peliculas este espacio de 32 gigabytes se queda corto, la forma mas barata de ampliar el almacenamiento seria con un adaptador otg de una sola entrada usb y con una toma de corriente como este que veis, de esta forma tendriamos nuestra memoria usb conectada y el dispositivo conectado al alimentador, pero si tienes por casa un hub usb puedes conectarlo tambien y puedes aprovechar las entradas usb que tenga el hub, en mi caso tenia este hub usb con entrada usb tipo c pero le conecte este adaptador y puede usarlo y conectar ademas del pendrive algun otro periferico como un raton, teclado o un mando de juegos. En el primero encendido podemos rapidamente configurarlo capturando el codigo qr de la pantalla con un escaner de codigo qr y luego direcciona a google home y sigues el proceso de vinculacion con tu cuenta gmail y tu telefono. Lo primero que vas a notar es fluidez, no suele haber saltos al moverte por el menu principal como ocurre en muchas televisiones con google tv. El procesador es el viejo conocido mediatek 8696, digo viejo porque se lanzo en el año 2021, tiene la grafica power vrg 9215 y 4gb de memoria ram. Es capaz de mover decentemente con graficos medios el asphalt 8, aunque no nos equivoquemos, este dispositivo no es para jugar aunque esta bien saber hasta que punto mueve los juegos, para asi tener una idea de como sera el desempeño a la hora de usarlo viendo contenido multimedia. Le hice una prueba en antutu me dio 94000 puntos hasta ahi todo correcto porque es la puntuacion que suele tener este procesador y mientras hacia la prueba no llego a sobrepasar los 45 grados de temperatura y eso esta muy bien porque si ya disponemos de un procesador que no es muy potente si encima se calienta, pues el desempeño va a ser peor asi que en ese aspecto esta bastante bien. tiene android tv 14 y siendo un producto de google deberia mantenerse actualizado por algunos años, de hecho al momento de iniciarlo por primera vez te pide actualizar asi que por 119 euros puedes encontrar dispositivos mas potentes y con mejor procesador pero con la capacidad de actualizacion de este google tv streamer practicamente no lo vas a encontrar. la resolucion maxima es 4k 60hz, tiene dolby vision y en el apartado de sonido como hemos visto no tiene entrada de audio optico pero si dolby atmos, tiene el protocolo inalambrico 3 network para una mejor integracion de los dispositivos de domotica, bueno la verdad que es muy comodo con un clic en el mando tenemos acceso a todos los dispositivos que tenemos asociados a nuestra cuenta de google home. y hablando de comodidad el mando tiene este botoncito que podemos configurarlo para que abra una aplicacion la que tu quieras lógicamente la que sueles usar con mas frecuencia y parece una tonteria pero es super comodo abrir cualquier aplicacion con un solo clic. mi recomendacion sobre si comprarlo o no, bueno si miramos las pocas opiniones que van surgiendo en amazon la mayoria son negativas, lo cierto es que depende de lo que vayas buscando, si quieres un dispositivo mas potente, quizas para jugar en la television con wifi 6, puertos usb, entradas de audio, con mas memoria ram y almacenamiento y no te importa que tenga android tv 11 o 12, en ese caso hay otros productos mas acordes a tus gustos por este precio, pero si por el contrario prefieres un firmware actualizado con google tv con una futura compatibilidad con la inteligencia artificial gemini, segun anuncio google, soporta matter que es un nuevo standard para la interaccion con dispositivos de domotica, en definitiva si le das mas importancia al firmware que al hardware, el equipo google tv streamer es un buen dispositivo muy a tener en cuenta. nos vemos en el proximo video